La falta de cuidado y limpieza de los parques infantiles puede suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los más pequeños. Desde que llegamos al consistorio han sido muchos los vecinos que nos han transmitido su preocupación por el lamentable estado de estos lugares de recreo. Y no sólo eso, en León existen multitud de parques que no tienen instalaciones accesibles para que todos los niños puedan disfrutar en igualdad. De este modo en los presupuestos del 2017 ya exigimos una inversión de más de 100.000 euros para renovar el mobiliario urbano y los juegos de nuestros parques infantiles. Y este año 2018 hemos logrado incluir una nueva inversión de 100.000 euros para intervenir en el mantenimiento de varios de estos puntos de la ciudad.